Madres beneficiarias del programa Abrazo cierra media calzada de la avenida Marisca López desde la calle Acacarayá frente a la Secretaría de la Niñez y de la Adolescencia para exigir el pago del subsidio atrasado desde julio a octubre. Las mujeres, algunas de ellas acompañadas de sus hijos, cerraron los carriles de salida del centro de Asunción e incluso se acostaron sobre el asfalto en medio de la movilización. Efectivos policiales tuvieron que desviar el tránsito. Una de las manifestantes expresó que recibió el informe de que la Itaipú ya desembolsó unos 6.400 millones de guaraníes a la cuenta corriente de la Secretaría de la Niñez. Estamos solicitando que el ministro ahora mismo confirme que firme ya los papeles del bono del cobro atrasado de los dos meses, que no le vamos a permitir ni un fraude más porque él lo está mintiendo, lo está manipuleando, el derecho de nuestros niños está siendo violado y lo que queremos es que obraron por última vez. Ayer conversé con el ministro, pero muy, muy, se esquivaba él como si fuera que somos bichos raros para él. ¿Cuándo cobraron la última vez? La última vez, compañero, vos tenés el boleto. ¿El 5 de octubre? No, el 5 de octubre cobramos del mes de julio, del 5 de octubre, del mes de julio. ¿Faltaría septiembre y octubre? Septiembre, no, agosto y septiembre. ¿Ustedes tienen información de que supuestamente Itaipú ya desembolsó el dinero para ustedes, verdad? Yo ayer hablé con el director de la identidad y justamente me dijo que ya está todito los papeles, yo saco papeles por papeles, lo que el senador Anquibousia dijo de que sí, ya está nuestro bono del jueves que ya está en el banco depositado. ¿Cuánto es lo que desembolsó Itaipú? Y la verdad que justamente acá 6.400 millones de guaraníes desembolsó Itaipú que ya está en el banco de fomento. Con imágenes de Fernando Altamirano informó para ABC TV, Lorena Ponte.